Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Ya te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo un hasta aquí Te lo dije Sabré avisa no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti Se las voy a dar Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar Se las voy a dar a otro Que las quiera a día de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No ha de faltar No ha de faltar quien las quiera Y conste que son nada chiquillo No quería socio mijo Pues no que tú y que tú Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo un hasta aquí Te lo dije Te lo dije Sabré avisa no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera a día de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Y se las voy a dar a otro Las caricias mijo No me falta decía Y sin hilAh No me falta Gracias por ver el video.